¡Suscríbete! 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 Después de eso, conocí a otros, como Fei, la señorita Oka, Yuri y Hugo, y tuve que experimentar esos vínculos de la tierra de nuevo. Mis antiguos compañeros de clase estaban aquí en este mundo. En ese caso, Kyouya debe haber estado aquí por alguna parte, también. Seguramente nos encontraremos otra vez algún día. A menudo soñaba con el día en que nos reuniéramos con Kyouya. Reflexionaríamos sobre nuestros recuerdos de la tierra y hablaríamos de cómo nuestras vidas en este mundo habían sido hasta el momento. Pero la escena frente a mí me indica que eso no va a ocurrir. Genial, así que me recuerdas. Pensé que quizás no me reconocías, ya que ahora me veo un poco diferente. El tono de Kyouya es perfectamente amigable. Sin embargo, Tegawa y Kusitani yacen a sus pies. Si lo que dijo Kyouya es cierto, entonces ellos no están muertos, pero eso no cambia lo que hizo y lo que eso significaba. Kyouya es nuestro enemigo. Kyouya, ¿realmente eres tú? Pregunté, a pesar de conocer la respuesta. C. Kyouya Sasahima, en carne y hueso. Ha pasado un tiempo, Chun, Kanata. No quiero que sea verdad, pero lo es. Incluso aunque él no hubiera respondido, lo habría sabido. Mi instinto ya me dijo que este no podía ser nadie más que Kyouya. Su tono gentil e incluso su cara no ha cambiado de nuestras antiguas vidas. Todo esto me inunda de recuerdos de nuevo. Él no es falso ni ninguna ilusión. Su cara se ve exactamente igual que como lo hacía en la tierra. Y la razón está justo en su frente. Dos cuernos. Dos cuernos parecidos a los de un demonio creciendo desde su frente. Lo más probable es que no sea un humano o un demonio, sino un monstruo que parezca humanoide. Si el ejemplo de Fei es una muestra, cuando una reencarnación que es un monstruo se convierte en forma humana, parece tomar la misma cara que tenía en su vida pasada. Por supuesto, él no se ve exactamente igual. En nuestro antiguo mundo, Kyouya era bajito, pero ahora es considerablemente más alto, con unos músculos bien marcados como acero endurecido. Es delgado, pero de algún modo me recuerda a una espada. Una espada que nunca se rompe y corta en dos todo aquello que toca. ¿Por qué? De nuevo, otra pregunta sin sentido escapa de mis labios. Hmm. Pensé que era obvio. Para destruir a los elfos. ¿Qué? La respuesta de Kyouya me pilla desprevenido. No sé qué estaba esperando que dijese a mi imprecisa pregunta. Pero no puedo evitar estar sorprendido, incluso aunque se supone que ya debería haberlo sabido. En todo caso, yo soy el que se está preguntando por qué estáis ayudando a los elfos en primer lugar. Supongo que deben haberos engañado para eso. ¿Qué quieres decir? Hago otra pregunta muy a mi pesar. No es como si nunca hubiera tenido mis dudas. Katia siempre ha expresado su desconfianza hacia la señorita Oka, y Sofía también había dado pistas similares. Pero todavía no puedo perdonar a Hugo por lo que había hecho, y ya que Sofía y sus camaradas habían estado manipulándole desde las sombras, eso significaba que no podía confiar en ellos, tampoco. Pero la persona frente a mí ahora era mi mejor amigo de nuestras vidas pasadas. ¿Debo escuchar lo que tiene que decir? Ya sabes que los elfos no han causado más que daño en este mundo, ¿cierto? Debes estar loco para protegerlos. No es demasiado tarde como para, no dejes que te engañe. La señorita Oka interrumpe bruscamente a Kyouya. No sé qué están planeando los administradores, pero no puede ser nada bueno. Chun, no debes olvidar lo que le hicieron a tu reino. Ella tiene un buen punto. Ellos son los que utilizaron a Hugo para derrocar mi reino. ¿Qué les da el derecho para decir que los elfos son los que están causando daño después de lo que han hecho? Eso fue, además. Kyouya empieza a hablar, pero la señorita Oka no ha acabado. Fue el ejército demonio quien mató a el héroe Julius. ¿No es cierto? Octavo. Comandante del ejército Ira. La señorita Oka señala a Kyouya. ¿Él es uno de los líderes del ejército de los demonios? Y su nombre es Ira. La información me llega como un golpe en el estómago. No debería estar sorprendido, ya que Sofía es parte del ejército demonio, también, pero es diferente cuando se trata de Kyouya. El ejército demonio mató a mi hermano Julius. Mi mejor amigo es parte de eso. Estoy tan mareado que apenas puedo mantenerme en pie. No parece que vaya a hacerte entrar en razón, dice Kyouya infeliz. Es como dijo el señor. Nuestra pequeña profesora los tiene totalmente engañados, así que no nos van a escuchar. Una nueva ola de sospecha contra los elfos empieza a surgir en mi mente. Mientras Sofía habla, los ojos de la señorita Oka también se abren. Siento un poco de duda por parte de ella. ¿La señorita Oka tampoco confía completamente en los elfos? Junto a ella, Ana parece perdida, mientras que Katia y Irín se vigilan atentamente a Kyouya, Sofía e incluso a la señorita Oka. Feí está de espaldas a mí, por lo que no puedo ver su expresión. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el movimiento correcto aquí? Pero antes de que pueda tomar una decisión, la situación progresa por sí sola. Magia de luz cae disparada desde el cielo, tragándose a Kyouya y a los demás. ¿Qué fue eso? Miro hacia arriba para buscar el origen. Allí, veo a algunos elfos flotando en el cielo. Señor héroe, regrese al pueblo de una vez, grita uno de ellos. ¡Ey, vosotros! ¿Qué os creéis que estáis haciendo? Les grita Katia a su vez. Tegagüe y Kusitani yacían justo al lado de Kyouya. Katia estaba relativamente cerca de ellos, por lo que ella casi se vio atrapada en él. Ataque de los elfos. No había forma de que los elfos no se hubieran dado cuenta antes de atacar. Señor héroe, el señor demonio se está acercando a la aldea. Dado que usted tiene el título de héroe, es el único que se puede oponer al señor demonio. Los elfos ignoran las acusaciones de Katia y continúan dirigiéndose a mí directamente. ¿El señor demonio se dirige a la aldea de los elfos? Las reencarnaciones que siguen en la aldea vienen a mí mente de inmediato. Déjenos esta zona a nosotros y den prisa a ir allí de inmediato. No sé si obedecer a los elfos o no. Todo tipo de pensamientos giran por mi mente, lo que me hace difícil hacerme a la idea de qué hacer. Héroe, venga conmigo. Puedo usar teletransporte. Un solo elfo se acerca a mí, extendiendo su mano, mientras dudo. Eso no va a pasar. De repente, hay una espada que sobresale del pecho del elfo. Se desploma muerto ante mis ojos. Detrás de él veo a Kyouya, quien lanzó la espada. Tegawa y Kusitani todavía siguen yaciendo a sus pies, pero me alivia verlos moverse un poco. Sin embargo, me sorprende que Kyouya matara a un elfo sin dudarlo. Todas las unidades, atacad. Detrás de la señorita Oka y Anna, un grupo de elfos llega en perfecta formación. Envían magia y flechas hacia Kyouya y Sofía. No nos interrumpáis. Sofía balancea su brazo. Los ataques de los elfos se desvanecen a la vez, y un líquido rojo brota de su brazo, dispersándose en el aire. El líquido se mueve como si tuviera mente propia, disparando contra los elfos. Para el momento en que me muevo a detenerlo, es demasiado tarde. Todos los elfos a los que ha tocado el líquido empiezan a disolverse, emitiendo un horrible sonido y olor. E. Dándome la vuelta, veo a Irince, que ha bloqueado parte del líquido con su escudo. El líquido rojo parece estar tratando de envolverse alrededor de su escudo, intentando cubrirlo por completo. Detrás de él están Anna y la señorita Oka. Los elfos en el cielo intentan atacar a Kyouya con su magia y flechas por su cuenta. Apartad. Su ataque les alcanza antes incluso de que puedan disparar. Espadas. Una inmensa cantidad de espadas aparecen de la nada, atravesando a los elfos como brochetas. Mirando más de cerca, puedo ver que las espadas se están manifestando alrededor de Kyouya, luego se disparan hacia arriba a gran velocidad para atacar a los elfos. Él debe de estar trayéndolas de otra dimensión con magia espacial. Y mi suposición es que él está usando la habilidad expulsar para enviarlas volando tan rápido. Pero la parte más aterradora son las propias cuchillas. Una vez que atraviesan a los elfos, explotan. La explosión hiere incluso a los elfos de alrededor que no han sido atravesados. Aunque parezcan espadas, son más como misiles. Es el mismo tipo de espadas que usó Kuseme para volar los puntos de teletransporte. Estas peligrosas espadas explosivas están volando por todas partes. Los elfos no tienen forma de lidiar con tan poderoso fuego antiaéreo. Detente. Sin pensarlo, ataco con mi espada hacia Kyouya. No era mi intención. Mi cuerpo se movió por sí solo. Ya claro. ¿De verdad piensas que puedes cortar a alguien con una espada tan cutre? Kyouya repele mi espada fácilmente. Por encima de nosotros, el aluvión de espada misil continúa. A nivel de suelo, el líquido rojo de Sofía envuelve a los elfos, derritiéndolos en la nada. De alguna manera, Feí ha eliminado el líquido rojo del escudo de Irince. Pero no hay tiempo para estar aliviado. El campo de batalla que nos rodea se ha convertido en un infierno. Lo siento, Chun. Pero necesito que te vayas a dormir un rato. La espada en la mano de Kyouya-se. Dirige hacia mí. En ese momento, sentí que todo estaba pasando a cámara lenta. Chun. Escuché a Katia gritar. Pero no tengo tiempo para esquivar la espada de Kyouya. Apreté los dientes, preparándome para el dolor inminente. Pero en cambio, alguien se escabulle frente a mí. La sangre se arremolina por el aire. El cuerpo de otra persona cae sobre el mío. El cuerpo de Anna, quien recibió la espada de Kyouya en mi lugar. Ah, Anna. Atrapó su cuerpo cayendo, cubierto de sangre. Ella no contesta. Vamos, no te iba a matar. Si ella no te hubiera protegido así, no habría muerto. La voz fría de Kyouya se oye vacía en mis oídos. Está muerta. Anna está muerta. Ella murió para protegerme. En el segundo en que me doy cuenta de eso, invoco mi habilidad piedad sin dudarlo ni un momento. No pienso permitir que Anna muera así. Ella vino todo el camino hasta aquí con nosotros por sentirse culpable de haber sido víctima del lavado de cerebro de Hugo. Tal vez esto sea su expiación, pero es lo último que quiero. La competencia ha alcanzado el nivel requerido. La habilidad, tabú nivel 9, se ha convertido en, tabú nivel 10, punto, condición cumplida. Activando el efecto de tabú. Instalación en progreso. Tan pronto como revivo a Anna, algo inunda mi mente. Gaa. Mi cabeza palpita de dolor. Siento como si se fuera a dividir en dos, pero no es así. Me retuerzo en el suelo mientras eso fluye hacia mí sin piedad. Katia corre hacia mí. Chum. Quédate conmigo. Ella usa magia curativa en mí. Pero no tiene sentido. Este no es el tipo de dolor sobre el que magia curativa pueda hacer algo. Tú. ¿Qué le hicisteis a Chum? Fe y mira a Kyouya y Sofía, pero ambos parecen confundidos. Por supuesto que lo estaban. No tenían nada que ver con mi estado actual. Este es. Mi castigo por maximizar la habilidad tabú. Instalación completa. Y ahora, sé el verdadero significado de tabú. Muere. Pero el tiempo no va a detenerse mientras proceso esta información. Mientras Sofía me mira desconcertada, un hombre ve la oportunidad perfecta. Es Hugo, finalmente levantándose del suelo después de que lo golpeé. Ha estado conteniendo la respiración, esperando por su oportunidad para asestar un golpe vengativo a Sofía por traicionarlo. Pero su espada nunca la alcanza. Sofía lo bloquea fácilmente con su mandoble y lo lanza hacia atrás, mandándolo a volar. Maldita sea. Vete al infierno. Sigues siendo una estúpida Ryoko. En el momento en que Hugo pronuncia ese nombre, una furia hirviente se desprende desde el cuerpo de Sofía. Cuando ella era Sokonegishi, este era el apodo que la gente solía usar para burlarse de ella a sus espaldas. Real Horror Girl o Ryoko para abreviar. Le dieron este apodo porque ella era huesuda y delgada y siempre tenía una expresión tenebrosa en su cara. Ese nombre apenas sí puede aplicar a Sofía en este mundo, quien tiene una apariencia y un aura totalmente diferente a la antigua Sokonegishi. Este parece ser un punto débil para ella, porque ahora irradia rabia asesina contra Hugo. Aunque no esté dirigida a mí, no puedo evitar temblar. Sin embargo, no es ella directamente quien ataca a Hugo físicamente. En cambio, una mano blanca y delgada de repente agarró a Hugo por la parte posterior de la cabeza. En el momento siguiente, algo sale de los oídos de Hugo y desaparece en la mano de la persona que está detrás de él. Hugo se derrumba como una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. La persona que lo hizo está en silencio por encima de él. Ok, interesante porque esto para nada pasó así en la versión animada. Y esto nos demuestra que realmente eso que estaba dentro del cuerpo de Hugo era lo que lo estaba controlando. Lo que significa que sus acciones, si bien es cierto que el joven sí quiso matar a Chun en su momento, los actos que estuvo recientemente cometiendo Hugo no necesariamente eran su culpa. O quizás una parte, pero bueno, en breve vamos a saber mucho más. Y esa persona que apareció es, por supuesto, Chiro, nuestra querida Beshto Waifu. Continuemos. Él. Sus ojos están cerrados y no hace más movimientos. No tengo ni idea de cuánto tiempo ha estado aquí. Señor, ¿le importaría no interferir de ese modo? Si hubiera alguna palabra para describir a la persona a la que Sofía llama señor, sería blanca. Una niña pequeña blanca. Pelo blanco. Piel blanca. Ropa blanca. Casi no hay color en ella, excepto el blanco. Al ver a la niña, los ojos de Irince se abren. Yo también la reconozco. No se puede confundir de la descripción de Irince. La última persona con la que luchó Julius. La persona que lo mató. Pero también la conozco por otra razón. Faye también la mira fijamente, sin palabras. Entiendo el porqué. Nos dijeron que esta chica estaba muerta, después de todo. La señorita Oka, quien originariamente le había dado a Katia esa información, parece incluso más sorprendida que Faye. Parece que la propia señorita Oka no tenía dudas de que estaba muerta. Pero, ¿cómo? Susurró la señorita Oka con incredulidad. En respuesta, la niña blanca inclina la cabeza. Ha pasado mucho tiempo, señorita. Oka. La niña blanca, el enemigo de mi hermano. He visto su cara antes, aunque con colores eran diferentes entonces. Incluso con los ojos sus ojos cerrados, no hay duda. Veía su rostro a menudo en mi vida previa. En nuestra clase, había pocas personas que destacaran particularmente. Kengo Natsume, quien era el líder de los chicos. Mirei Shinoara, la líder de las chicas. Soko Negishi, quien destacó de manera negativa como Ryoko. Pero había solo una persona sola que destacaba más que todos ellos. Todos los chicos admiraban su hermoso aspecto, mientras que las chicas la miraban de lejos. Aparte de Mirei Shinoara, que la acosaba, todos los demás les costaba mucho. Hablar con ella porque parecía demasiado inaccesible. Bakaba. La persona ante nosotros no es otra que Hiro u Bakaba, la reencarnación que se suponía que estaba muerta. Así es, mis amigos. Shiro ha aparecido en escena. Esto se coloca bastante interesante porque recordemos que básicamente, un poco más de sucesos. Pero acá estamos ya por concluir lo que viene siendo la primera temporada de la versión anengada. Así que esto se va a colocar cada vez mejor. Como siempre, espero estén disfrutando de este contenido. Y de ser así, recuerden apoyarnos con su like y comentario. Y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En breve vamos con mucho más. Así que no dejen de estar pendientes de la playlist que les está apareciendo en pantalla. Recuerden también que pueden ir a disfrutar del contenido que tenemos en nuestros canales hermanos. Y los enlaces están en la descripción. Ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.